Hola, hola amigos suscritos a mi canal de YouTube El día de hoy, el día de hoy les traigo a conocer un hermoso pueblo El pueblo de mis padres, Akambay Chequense amigos, el que conozca por aquí, hágamelo saber en su comentario No sin antes, suscribirse a mi canal, claro invitándolos y a darle un like A darle un like y un comentario si les gusta este bonito lugar Miren, estamos aquí casi a punto, a punto de abordar la avenida que te lleva a Akambay De hecho ya estamos en Akambay, pero tenemos que agarrar la avenida Bueno amigos, miren, les invito a que me acompañen en esta hermosa aventura del día de hoy Vamos a agarrar la avenida Para acá, para Akambay El pueblo de Akambay ya es un municipio amigos Vamos Ya entramos a la avenida, miren esta carretera que nos lleva a Culco A Temazcal 5 Y aquí que ya está muy crecido amigos, ya está muy crecido Ya es un este, más que nada Akambay es este, todo, toda esta avenida grande Y si está el centro hacia arriba, hacia donde vamos a ir ahorita, miren Palmillas, Querétaro, Akambay Este libramiento Akambay amigos, el libramiento Akambay Miren los negocios, el que conozca por aquí, hágamelo saber en sus comentarios De este bonito y hermoso lugar, municipio de Akambay, el pueblo de mis padres Miren nada más amigos Que bonito, miren, que bonito es lo bonito, chulada de maiz pinto amigos Muy bonito El cerrito, el cerrito ese que se ve allí me gusta mucho Son unas peñas muy hermosas Nunca he subido pero quiero algún día subir Subir allá esas peñas trotando Ahora que me componga de mi lesión Como ustedes ya saben que estoy lesionado Con subir otras peñas parecidas a esas No me rajo amigos, no me rajo Chequense nada más El bonito pabellón De mi lindo Akambay Digo muy lindo porque son mis papás de aquí Y me encanta Me encanta Akambay Y ahorita vamos a irnos al centro para conocer un poquito más Para llevarlos a conocer un poquito más de Akambay Aquí hacen mucha barbacoa Aquí es el lugar de la barbacoa Sobre todo estas avenidas el fin de semana Se ponen puestos de barbacoa Muy rica por cierto Muy rica Los invito a probarla Ahora que se echen una vuelta por acá en Akambay Aquí la mayoría de la gente se va para el norte amigos Trae sus troconas mire Sus troconononas Ah, iren esa clásica Ah, que chulada Que bonito es lo bonito amigos Que bonito es lo bonito Y ahorita nos vamos a subir para acá arriba Para el centro Vamos al centro de Akambay Invitándolos a conocer Sí, que no se desconecten Que no se desconecten Porque si se desconectan Se van a perder del hermoso pueblo de Akambay Es un pueblo muy chico O sea, para mi parecer es chico Rápido de transitar Pero hay cosas muy bonitas amigos Muy hermosas Este Pues gratos recuerdos, verdad Gratos recuerdos Este, por parte de mi mamá Y por parte de mi papá Entonces los invito a conocer este hermoso lugar Bello Pueblo mágico Ahora sí que está colindando con Akulco Está Akambay Está Akulco Está Timilpan Y si lo te pegues Es un círculo Donde están cuatro municipios muy hermosos Luego los iremos a visitar poco a poco amigos Los invito Los invito amigos Ya está muy crecido todo esto mi amor Mira nada más Está crecido este lugar Los negocios Ya hay mucho negocio por acá La vez pasada que vine no había tanto negocio Bueno sí ya tiene Ahora sí como se dice en México amigos Ya llovió Cuando yo vine ya llovió Ahorita están secos Ya llovió Ese día llovió Sí que nos llovió ¿Verdad mi amor? Sí Nos agarró un aguacero amigos Que ustedes no saben que no se veía nada No se veía nada en lo absoluto Mi hija venía durmiendo Se nubló todo el carro Ustedes no traigo un carro Con aire acondicionado amigos Este Pues es un Zuru Ustedes sabrán que esos no tienen aire acondicionado Y en cuanto se duerme alguien Se nubla No amigos Ese día La sufrimos La sufrimos en serio Pero aquí estamos Ah miren amigos Qué bonitas se ven las peñas Miren como se va acercando uno Se ven bien bonitas esas peñas ¿Verdad amigos? Bueno yo las veo bonitas Será porque es el pueblo de mis padres Ya entramos a una avenida amigos Y la verdad no sé si sea nomás un solo sentido Ahí viene ese muchachón Miren el muchachón El muchachón El joven muchachón Aquí venimos Aquí venimos Vamos a subir Al centro Al centro de Al centro de Acambay Pueblo mágico Miren qué bonitas peñas Háganmelo saber en sus comentarios Amigos Si les gustan esas hermosas peñas Del pueblo de Acambay Municipio de Acambay Se le dice pueblo Pero en realidad ya es un municipio Hay mucho tráfico Mucha gente Mucha gente Miren Estamos entrando ya Hay algún evento Se ve que hay mucho tráfico De aquí Y aquí jalamos Para arriba Miren amigos Qué bonito No Vamos a buscar Dónde estacionarnos Y Miren Miren amigos La iglesia Qué padre Miren no Qué bonito Miren Miren Conozcan la iglesia Ay Se ve muy padre Yo no lo había visto De esta forma Amigos Miren Aquí Miren Aquí Miren Qué bonito ¿Verdad amigos? Y esta es la catedral Como se puede decir Es la iglesia Del municipio Muy bonita Miren Se ve padre ¿No? Y miren El centro escolar Ávila Camacho Presidente Ávila Camacho Miren Aquí está Quien lo conoce Amigos Háganmelo saber En sus comentarios Esta avenida Miren Por aquí veníamos Y ahorita vamos Para allá Allá arriba Vamos Vamos Acompáñenme Y aquí estamos amigo El costado de la iglesia Miren Cómo se ve la capota Y vámonos Al centro Este es el centro De Jilotepec El centro De Jilotepec No amigos El centro De Acambay Que acostumbrado Estoy ¿No? Que acostumbrado Estoy al Jilotepec Bello y hermoso Pero aquí estamos En Acambay Amigos Acambay Y le vamos Y le vamos a ir Al centro Ay que bonita Sigo insistiendo Amigos Se ven hermosas Esas peñas Esos peñascos Se ven Uy Amigos Se ven Hermosos Aquí está Aquí está la escuela Primaria Alfredo del Mazo Miren Alfredo del Mazo Y vamos Para abajo Amigos Vamos a enseñar Para allá A ver si conocen Quien conoce Para allá Y vamos Para abajo Amigos Ahora Despacito Despacito Muy despacito Como dice la canción Para que disfruten Este Hermoso Pueblo Y municipio De Acambay Estado de México Acambay Un pueblo Que se encuentra Aproximadamente A dos horas y media Del Distrito Federal Viniendote Por la México Querétaro Y metiéndote Hacia el municipio De Hasta el municipio De Aculco Y de Aculco Ya te vienes Por la Panamericana Y por aquí Pasas por Acambay Pasas por Los espejos Así que Vas al lugar De los espejos Pasas por allí Pura montaña Amigos Miren esto Esto es lo que yo Quería que ustedes Vieran Miren Que puta Pura subida Esto si ya se Es un pueblo Pura subida Amigos Pero miren Miren nomás Miren 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 Mónico Las peñas Que quería Yo que ustedes Vieran Amigos Y aquí nos vamos A dar la vuelta Amigos Para irnos De regreso ¿Hacia abajo o derecha Mónico? ¿Hacia abajo? ¿Hacia allá? Mi esposa ha venido Muchas veces por aquí Amigos Por eso ya me dijo Por donde Porque yo ya no me acuerdo Y si no me acuerdo Amigos Como dice la canción No pasó Ir en el hermoso Kiosco De aquí Del Del municipio De De Atambay Los vamos a estacionar Aquí un poquito Y les vamos a hacer ver Un poquito Lo que es el kiosco Aquí les enseñamos Amigos Y aquí estamos Miren Hay estacionamiento Para que ustedes Vengan a disfrutar A estacionarse bien A disfrutar de La sombrita Que trae aquí El kiosco De Atambay Hace unos años Vinimos por aquí Mi esposa y yo Y pero Veníamos con mi hermano Rogelio Ugalde Y lo disfrutamos demasiado De hecho nos sacamos Por ahí una foto Luego se las voy a enseñar Sacamos por aquí Pero miren el reloj El reloj bonito De aquí Y Acambay Y aquí Vienen los negocios Muy padre Muy bonito Todavía Todavía está el teléfono Público Vamos a ver si sirve Vamos a ver si sirve Amigos Se los voy a hacer saber En un momento No amigos Ya no sirven Estos teléfonos Pero miren Lo que les decía Acambay Pueblo mágico Hermoso Municipio de Acambay Y su fuente Miren nada más Que bonito Esto es lo bonito Vamos a preguntarle A estas bonitas personas ¿Cómo ves mi amor? ¿Cómo ha cambiado? Está bonito esto ¿Verdad? Está muy bonito Mira A ver ponte ahí Órale Acambay La buena luz ¿No? La buen semblante Está hermoso ¿Verdad? A pesar de que está el calor fuerte Está muy fresco Está muy fresco Por los árboles Los arbolitos que tiene Miren La fuente Mira La fuente del kiosco Ay mira Que bonito Vamos a agarrar agua Vamos a agarrar agua Si me cayó el teléfono Es porque Quieren agarrar Quieren agarrar agua Está bien fresca Mira Ponte aquí mami Acá Ay que bonita Se ve la fuente Miren amigos Y el kiosco El kiosco Tan bonito Está muy fresco Aunque hace calor Se siente muy fresco Por los árboles Los niños jugando Mi esposa disfrutando Está bien fresco ¿Verdad mi amor? Ay que bonito Quien ha venido acá Y ha disfrutado De este bonito lugar Y ha venido A sentir el aire Este bonito aire De cualquier mes Pero yo creo que Este es de marzo De febrero rojo Y marzo otro poco Está perfecto Miren que bonitas Las palmeras Amigos La chumada Bien cuidadito Ay que bonito Allá los negocios Miren amigos De frente Zapatería Bondi Zapatería Bondi Zizadent ¿Les parece bonito Este hermoso lugar? Háganmelo saber En sus comentarios Y no olviden Suscribirse A mi canal De YouTube Josue Ley Amigos Josue Ley Miren que bonito Que bonito Amigos Los espitos Si Miren que bonito Amigos Que bonito Miren aquí está Jornada de salud visual Un puestecito De jornada Los helados Miren los helados Los helados Una pequeña placita Las papitas Miren Las papitas Miren Están Yo digo Que muy ricas Será porque yo soy papero Que veo las papitas Que son muy ricas Puestito Los dorilocos Miren Esta tiendita Que está muy Muy colonial Se ve muy bonita Muy hermosa Esa tienda Estamos escogiendo A ver que nos gusta Bonito Los puestos de ropa Buenas tardes Buenas tardes Gracias Gracias Suavidío de YouTube Bonito pueblo de Acambay Con su gente bella Y linda Hermosas Ah si De Jilotepec Ah si Ya han trabajado Para Jilotepec Artesanías hermosas Miren que bonitas Artesanías Manejamos Y manejan precios Manejan de diferentes precios Diferentes precios Y diferentes artesanías Ajá Hacemos pedido de una pieza Las que guste Hacen pedido de una pieza La que guste Abajo del link Les voy a dejar el número De teléfono de la señora Para que vean Que si es cierto Les va a dejar precio Viendo este video de YouTube Solamente copian el número De teléfono Abajo en un comentario Y se pueden descolgar Les va a dar precio Le dicen que lo vieron en YouTube Verdad amiga Para que le de precio Que bonitas artesanías Miren Ahora si que artesanías Este de Cañada del Gallo Aquí estamos Ahorita hay pocas cosas Pero Es que como andamos haciendo pedidos Bastantes pedidos Hay para Industria Venir por algún pedido Aquí en la presidencia Les pueden dar Esta información De nosotros Para ver Donde nos contactan Y todo esto Ya les hacemos De una pieza Digamos que Quieren un tortillero Unas canastas Lo que necesiten Se los hacemos Claro que si señora Muchas gracias Que tenga excelente día Bye Bye Miren los molcajetes Amigos Órale Que precio Tiene este molcajete 1800 1800 Amigos Miren 1800 Y este para hacer el pinole 600 600 pesos Cualquiera de las dos piezas Esta también 600 No esta 800 800 Miren 800 Y este molcajete chiquito Este 200 pesos 200 pesos Para que la señora Haga la salsa Amigos Para que hagan la salsa Y se pongan Es la licuadora De 5 velocidades Esta es la licuadora De 5 velocidades Y aquí el amigo Nos hace Estos bonitos Productos Artesanales De nuestro bello México Lindo y querido Y tiene muy buenos Precios Miren nada más Que bonito es lo bonito Amigos Visítenos aquí En Acambay Pueblo Mágico El municipio de Acambay Y aquí en el mero centro Se va a dar cuenta Usted En frente de la catedral Miren Que bonitos puestos Aquí Y aquí El amigo les vende Y les da precio Viendo este video Como Juan Garabato Bueno bonito y barato Como Juan Garabato A ver dígales mi jefe Bueno bonito y barato Como Juan Garabato Gracias Miren Seguimos Miren que bonito Una chulada Y esto Lo personal Me llama mucho la atención Miren Esta como muy bonita forma Los arbolitos Las palmeritas Siren bien preciosas Bien bonitos Me imagino En la mañana Al amanecer Los pajaritos Bien cantores Las figuritas Miren Todo bien Esta muy bonito Todo esto Ah si Ah si Es que no se Es que no se Es que no se la comercial capri dice que ropa y calzado y allá está la pollería el viejón yo conozco una pollería que se llama el pollón pero esta es la pollería el viejón quien ha venido a comprar aquí amigos háganmelo saber miren no más estas tiendas tan bonitas puro comercio bonito aquí en akambay ya llegamos otra vez a la avenida principal la principal miren lo bonito el bonito el cerro que bonito es el cerro para querétaro para temas calzingo nosotros vamos a dar la vuelta para acá porque nos vamos a ir para temas calzingo amigos nos vamos para temas calzingo apóyenme dándole un like un like a este bonito vídeo amigos y aquí estamos en akambay lindo y hermoso miren amigos que opinan mucho negocio y mucho comercio aquí qué bonito es lo bonito amigos ya nos tocó aquí el semáforo todos los negocios tortillerías los papalotes miren los papalotes aquí estamos aquí seguimos miren la terminal de akambay de autobuses de akambay la terminal de autobuses de akambay y aquí ya vamos saliendo para incorporarnos para temas calzingo la bodega urreraire esta es la bodega urreraire y aquí de aquí la bodega urreraire y la bodega urreraire no sé por qué hay tanto humo que me están quemando pasto ya nos vamos nos vamos del hermoso pueblo de akambay nos vamos rumbo a temas calzingo un pote más calzingo un pote más calzingo nos vamos como les había dicho San Juan del Río Toluca ponle seguro a ti voy a dejar de subirle ponle seguro a ti no 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 ponle seguro a ti vámosos akambay adiós akambay ahí nos vemos akambay lindo y hermoso nos retiramos adiós